Hey que tal amigos de youtube, hoy les traigo este video de mi parque favorito, SeaWorld en San Antonio, Texas. Siempre me ha gustado la tranquilidad de este parque amigos, regularmente cada semana, cada fin de semana, ultimo de mes vengo a relajarme aquí. Es impresionante este parque la verdad, super recomendadisimo para todos. Es hipnotizante amigos ver a los tiburones, es magnifica esta vida. Vamos un ratito a las albercas, vamos a agarrar piel bronceado, venga. Y los metemos. Estoy aprendiendo como a dar en su corte favorito. Bueno amigos ya estamos dentro de SeaWorld, aqui lo interesante de este parque, tiene pocas atracciones pero tiene muy buenos shows. Ahorita vamos a disfrutar del show de animales entrenados, a las 4.15 vamos a disfrutarlo. y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Visiten mi Facebook. Y nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.